¿Qué es la reforma contributiva? Y sobre ese tema también se habla muchísimo, se utilizan muchos términos como el servicio de la deuda, la reestructuración de la deuda, la raíz o el origen de la deuda y todos estos temas tenemos que discutirlos. Sobre este issue de la deuda se plantea por ejemplo muy a menudo que la deuda proviene de que el gobierno ha gastado demasiado, hay una especie de derroche de gastos del gobierno y esa es la razón por la cual existe el problema de la deuda. Y que por lo tanto tenemos ahora que reducir el gasto de gobierno y establecer una política de austeridad con respecto al gasto de gobierno para solucionar el problema de la deuda. Y hay quienes plantean que tratar de reestructurar la deuda o de no pagar parte de la deuda sería dejar de responder por nuestros actos, no sería atender las consecuencias de lo que hemos hecho equivocadamente, sería una especie de bancarrota moral además de económica. Y también se plantea en tercer lugar que si hay una reestructuración de la deuda, una renegociación de la deuda, entonces tiene que ser en términos de asegurarnos de que para los acreedores, para las personas a quienes se debe o las empresas a quienes se debe ese dinero sea esa reestructuración lo menos onerosa posible. Y todos esos tres puntos, esos tres issues, me parece que hay que examinarlos con más cuidado y eso es lo que yo quiero hacer rápidamente y para eso vamos a usar una ilustración que tengo aquí en la pizarra que yo creo que ayuda a entender las cosas, repito, con cierta rapidez. Por supuesto, cuando estamos hablando de este tema voy a estar simplificando mucho porque estoy tocando los rasgos fundamentales, voy a hablar un poco en general primero de este tema y después hablaremos del caso de Puerto Rico. Todos ustedes saben que existe el gobierno, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Grecia, de Portugal, del país que sea. Y los gobiernos históricamente, sobre todo en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, se han nutrido de importantes impuestos que pagan las grandes empresas, las grandes empresas privadas. Empresas industriales, empresas comerciales, empresas financieras, los bancos pagan impuestos al gobierno. Y también los trabajadores y los pequeños comerciantes y otros sectores de la población también pagan impuestos al gobierno. Y con esos impuestos que pagan las grandes empresas, que pagan los trabajadores, el gobierno tiene recursos para hacer una serie de obras que tiene que hacer. Por ejemplo, obras de infraestructura, construir carreteras, hospitales, aeropuertos, todo lo que haga falta. Y también proveer servicios a la población, servicios de salud, servicios de educación y todos los demás. Dependiendo del país, eso puede que sea más o menos amplio. Fíjense que cuando se logra que estas empresas paguen impuestos al gobierno y se traducen en servicios que reciben, por ejemplo, los trabajadores, es una especie de redistribución de la riqueza. Porque lo que de otro modo sería ganancia privada de estas empresas, se convierte en servicios públicos que sirven a los trabajadores. Por eso también se habla de que esto es como una especie de salario indirecto. Los trabajadores reciben un salario directo cuando trabajan para esta empresa, pero también reciben un salario indirecto a través de estos servicios que se financian en parte con impuestos de las grandes empresas. A partir de la década de 1980, en muchos países del mundo, se va a desarrollar una política que tiene varios elementos. Y el elemento común que tiene es la búsqueda muy agresiva de este sector, del sector financiero, industrial, comercial, de las grandes empresas, de aumentar sus ganancias. Uno de los mecanismos para aumentar sus ganancias privadas es reducir los impuestos que pagan al gobierno. Desde el gobierno de Reagan para acá, desde el gobierno de Thatcher para acá de Inglaterra, se sigue una política de reducción de impuestos que pagan estas empresas al gobierno. Puede reducir los servicios a la población o puede encarecerlos si cobra por ellos. Puede privatizar parte del gobierno para deshacerse de esos gastos de operación, pero también los convierte a la misma vez en parte de lo que operan estas empresas para su ganancia privada. Así que también conviene a estas empresas ese proceso de privatización. O puede también imponer mayores impuestos a los trabajadores para tratar de subsanar esa falta de recursos que tiene. Como por ejemplo es el IVA y los impuestos regresivos que hemos hablado en otro momento. Pero también el gobierno puede hacer otra cosa, que es endeudarse. Endeudarse más de lo normal. Porque los gobiernos siempre se endeudan en alguna medida, sobre todo para construir estas obras de infraestructura grande que tienen que pagarse a largo plazo. Pero el gobierno puede endeudarse para no tener que reducir tanto los servicios o para no tener que poner impuestos tan graves sobre la población. Y aquí entonces el gobierno se endeuda y interesantemente se endeuda de estas grandes empresas del sector financiero. Así que este sector, por un lado, deja de pagar impuestos y le presta dinero al banco, y claro, al gobierno. Y evidentemente le cobra intereses. Y aquí va surgiendo una economía, un sistema, un movimiento en el cual la deuda tiene un rol cada vez más importante. Lo mismo pasa con las familias del pueblo trabajador. En la medida que estas empresas presionan para un estancamiento o incluso una baja de los salarios reales, la única forma que los trabajadores pueden mantener su consumo o incluso aumentarlo, como estas mismas empresas necesitan para poder vender más productos a todos los trabajadores, los trabajadores también tienen que endeudarse. Así que desde la década del 80 para acá, vivimos en lo que mucha gente ha llamado un sistema de la deuda, en que el gobierno se endeuda cada vez más, los trabajadores se endeudan cada vez más, todos los, ambos, en cierta medida, viven para ir pagando esa deuda, deuda que deben a este sector financiero, industrial, de grandes empresas, que son las que han ido aumentando sus ganancias durante este proceso. Las aumentan pagando menos impuestos, las aumentan a través de la privatización, y las aumentan también, prestando lo que debieron haber pagado en impuestos, lo prestan y cobran intereses de eso, tanto del gobierno como del pueblo trabajador. Fíjense que los que dicen que tenemos que pagar la deuda religiosamente, dicen que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero cuando esta gente fue a la bancarrota, no los hicieron pagar por sus responsabilidades, los rescataron con miles de millones de dólares que ahora le tienen que cobrar a los pueblos. Por eso es que en países como Grecia, en países como España, en muchos lugares, han surgido grandes movimientos recientemente que plantean, nosotros no vamos a pagar, no queremos pagar esa deuda, porque esa deuda es producto de un sistema que ha beneficiado a unos pocos por mucho tiempo, es producto del rescate de esos unos pocos que se dio recientemente, y ahora le están pasando la cuenta a los pueblos. Esa deuda hay que renegociarla, esa deuda hay que reestructurarla, esa deuda, incluso parte de ella, hay que anularla. Esa deuda ha surgido como producto de una estructura que es tremendamente injusta, en la cual se ha acumulado riqueza por más de 30 o 40 años en un polo, y se han acumulado carencias en el otro lado. Aplicando esto muy rápidamente y expresamente a Puerto Rico, como estos amigos me llevan aquí a la carrera, en Puerto Rico tendríamos una versión de esto. Ha habido en Puerto Rico grandes empresas industriales, comerciales y financieras que se han beneficiado de una política que ha sido la política de exención contributiva, que precisamente plantea que el desarrollo económico de Puerto Rico dependa de no cobrarle o cobrarle pocos impuestos a estas empresas que operan en Puerto Rico. Así que el gobierno de Puerto Rico, incluso desde antes de lo que les estoy diciendo, tiene una política de cobrar relativamente pocos impuestos a estas empresas. Estas empresas en la actualidad, como hemos dicho muchas veces, extraen del país 35 mil millones de dólares en ganancias y pagan quizás 2, 3 mil millones de dólares en impuestos en la actualidad, que es mucho menos de lo que pagan las personas, el por cierto, y lo que pagan las otras corporaciones. Así que, en este sentido, estamos en una situación parecida, en que medidas como el IVA, medidas como la privatización, medidas como la reducción de servicios, son una manera de que el pueblo trabajador pague, entre otras cosas, para seguir pagando una deuda que es producto de una estructura económica de la cual estas empresas se han beneficiado por muchísimo tiempo y que ahora ata al gobierno de Puerto Rico al pago de esa deuda a los acreedores. Así que nosotros planteamos que no es justo que los trabajadores pagamos por este aparato del cual se han beneficiado esos sectores y que, por lo tanto, esta deuda tiene que renegociarse, que esa deuda es insostenible. ¿Por qué decimos que es insostenible? Primero, porque seguir pagándolas hace que el gobierno empiece a sacrificar servicios importantes a la población y si bien pagar las deudas es importante, hay cosas que son más importantes. Los derechos humanos, los derechos de la gente a la salud, a la educación, a la vivienda, son más importantes que pagar la deuda y hay que decirlo así, pagar la deuda es importante pero hay cosas que son más importantes. Los derechos de la población de cualquier país son más importantes. En segundo lugar, es insostenible porque al gobierno tener que emplear una parte considerable de sus recaudos para pagar la deuda no puede fomentar el crecimiento económico que sería necesario para pagar la deuda. Así que entonces, pagando la deuda nos aseguramos de que simplemente nos hundimos cada vez más en el problema de la deuda porque la forma que el gobierno maneja esto es que para pagar esta deuda emite nueva deuda y con la nueva deuda paga la anterior. Lo único que la nueva viene con intereses más altos y el problema se agrava. Así que entonces, si la economía no crece y la deuda crece, eventualmente no se va a poder pagar y eso ya lo plantean montones de publicaciones financieras en Wall Street que esa deuda es impagable pero lo fundamental es que el gobierno de Puerto Rico actúe como representante de los intereses de Puerto Rico para habilitar un futuro distinto para el país. No simplemente como un agente de los que quieren cobrar la deuda que como repito no es que nosotros nos hayamos derrochado en dinero en servicios públicos en Puerto Rico y por eso hemos acumulado esta deuda sino que tiene que ver con una estructura en la cual las grandes empresas no tributan y no han tributado por mucho tiempo lo que debieran tributar. En cada país eso toma sus características distintas. No es lo mismo en Puerto Rico que en Grecia que en Portugal que en Estados Unidos pero en Puerto Rico también ocurre de una manera particular y específica como hemos visto. ¡Gracias! MUZIEK MUZIEK Gracias.